¡Vámonos primero que son los planes juniors! 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 Ya se compuso mi primo, ya no, pero lo sanó Ay, por culpa de esa juique mi primo estaba pasón Mi primo va muy contento, va cantando muy feliz Y por culpa de la juique mi primo se iba a morir Mi primo va muy contento, va cantando muy feliz Y por culpa de la juique mi primo se iba a morir ¡Ya se cansaron! ¡Ay, ay, ay! Hay que darle chance a la banca, que también se cansa ¿Y dónde está la raza bailadora? Pues, ya que se ven y en casa se encuentra bañándose Hay que perfumarse, que esto urge ¡Ábrese la pista! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ahí estuvo mi gente! ¡Ay, mamá compadre se llamó por ahí el espanto el espanto del primo! Bueno, seguimos, continuamos, compadre, cómo que no, es hora de que caiga un corrido también, que esté el chance por ahí, los que están por ahí en la barra, que no. ¿Qué te parece que tenemos con las cumbias por ahí?